El ir allá por carretera, no ir en helicóptero, es importantísimo, porque si voy en helicóptero ¿cuándo me entero de cómo están los caminos? Allá, viendo esa realidad, tomé una decisión, porque la semana pasada me informaron de la Fiscalía General que van a entregar al instituto para devolverle al pueblo lo robado 260 millones de pesos en joyas. O sea, le agradezco mucho al doctor Herzmanero, porque van a entregar al instituto esos 260 millones en joyas, en alhajas que han sido confiscadas. Y ya se decidió que ese dinero, una vez que se lleven a cabo las subastas de las joyas, que se van a llevar a cabo en Los Pinos, se va a subastar ese paquete de joyas. Y les voy a pedir a todos aprovecho para que participen, porque lo que resulte de la venta de esas alhajas, de esas joyas, va a ser para el camino de la Yesca y de las comunidades huicholes de Nayarit.